¿Te das cuenta que me toca pasar? ¿Qué es esto, güey? No está raro, loco Bien, mis amigos, me encuentro acá en Llano Chico Y es que voy a explorar unas cuevas que me han contado los muradores Que son demasiado tenebrosas O sea, son unas cuevas que tal vez nadie se atrevería a ingresar Ya que en este lugar han violado chicas, han encontrado cuerpos de chicas Han hecho brujerías, ritos satánicos Y un fin de cosas, amigos, que les conoce como las cuevas del terror acá en Llano Chico Y bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Y ese trabajo pues le corresponde al gran J Y como, por supuesto, en una exploración no puedo estar solo Me acompaña acá mi coleguita, Iván Grich ¿Qué tal, todo bien? ¿Listo para la exploración? Listo para la exploración, Iván Así que, por aquí es el camino Les voy a indicar por dónde tenemos que bajar Es una quebrada en sí, ¿no? Y en sí es una quebrada Van a ver las peripecias que tenemos que bajar, Iván Para llegar hasta allá Porque no es que sea fácil, ¿verdad? No, está muy complicado esta nota ahí Bueno, vámonos, Iván Vamos a investigar el día de hoy Y vamos a ver hasta qué grado de profundidad son Y qué nos encontramos, amigos En la parte de adentro Hay mensajes Bueno, se dice que hay mensajes satánicos Hay mensajes O ritos O cosas así Mensajes raros, amigos Y la verdad no queremos encontrarnos de pronto Con un cuerpo Que no quiera Dios eso Pero bueno La exploración comienza así, amigos Miren, tenemos que descender esta quebrada Y abajo se escucha un río Que es de aguas hervidas Por supuesto no son aguas limpias Pero en sí esta es la travesía Tenemos que llegar hasta el otro lado Lo interesante de esta exploración, amigos Es que no se sabe qué se puede encontrar Dentro de esas cuevas ¿Por allá? ¿Por acá? Por acá, vamos Por acá Por acá es Es tipo zigzag esto, más o menos Bueno Ya Miren, la maleza está demasiado Crecida Y el acceso es un poco complicado de hacerlo, eh Miren Son bien empicadas Incluso estas bajadas Verdaderamente Es la primera vez Que vengo acá Ya no chico Y Espero no encontrar a nadie También adentro, ¿no? Porque Puede haber Que estén personas Dentro de la cueva Oye, ahí hay huecos Rodé ¿No ven cómo tienen idea? Rodé y me metí un hueco ahí Bueno, amigos Verán El acceso Hasta el otro lado La única forma de bajar Es por ese árbol Que vemos aquí Que está Ay, es que esto está Que está podrido Se lo ve podrido De verdad Está peligroso Está muy peligroso La inclinada Está fatal Mira, ve Y van Caen dos veces Ya Y es que No es nada fácil El acceso O sea Descender Esta quebrada Está Está muy resbalosa Amigos Para ingresar a las cuevas Tuvimos que descender Una gran quebrada E incluso Ayudarnos con una cuerda Ya que cruzar Como verán Más adelante No sería nada fácil Amigos Miren Este es el árbol Al cual voy a aferrarme Y Está difícil descender Toca agarrarse bien Sí Ahí tienen espinos Cuidarás Bueno, amigos El El descender Está Realmente Complicadísimo Estas Estas Quebradas Son Increíblemente Confundas Miren la altura De la que De la que Se desciende El árbol Que está ahí Quisimos Bajar por ahí Pero 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 Está como muy Yo lo veo Podrido No me confío O sea No me confío Mucho Porque se puede Quebrar Y la altura De ahí Hasta acá abajo Hay unas rocas Y podemos Sufrir algún Daño Entonces la segunda Opción Es esta de aquí Miren Estoy justamente Aquí Y aquí hay una Bajada un poco Más cerca Pero igual Está un poco Alta Así que Mi amigo Se fue a ver Una cuerda Para poder Descender Amarrándola A estas raíces De esta planta Que estoy Aplastándola Y nada Lo que han dicho Es que también Se han visto El duende Por acá Se escucha Como llantos De niños O Cosas raras Pero que nadie Se atreve A ingresar Primero porque El acceso Es totalmente Difícil Amigos El acceso Es Miren Hasta ahora Podemos descender Porque las cuevas Están desde el otro lado Y descender Del lado de allá Es recontra Que complicado Es muy Muy inclinado Y bueno Miren el río Como está contaminado De espuma Bien Está contaminado Totalmente Ahí Iván Ya trajo La cuerda Ven papá Eso Con esta Si bajamos De una Hágale A ver Tírala Eso Miren Aquí está La soja Que necesitamos Y con esto Ya la vamos A amarrar Aquí Para poder Descender Ahora Que hagámoslo Iván Amigos Ya logré Ya logré Atar La cuerda Que Iván Trajo A esta raíz Y voy a Descender Así Jalándome Aquí Así que Amigos Desean Suerte Porque A ver No sé Que estoy haciendo ¿Por qué me meto En estas cosas? No sé Si te acuerdas Estoy bien amarrada Se aguanta Otro humilito Más de confianza Ahí mis perros A ver Iván Graba mi muerte Bueno Aquí voy amigos Ay Joder Suave suave Eso me va a resistir Eso me va a resistir ¿Qué se quebró? ¿Qué se quebró? Hijo Me asusté Bueno amigos Miren Desen cuenta Que complicada Es la La bajada Miren Este árbol Está totalmente Podrido Y lo que pudimos Hacer Es por esta Parte de acá Que es un poco Más baja Y tenemos que ir Ahora si vamos Iván Tenemos que ir Al otro lado Porque las cuevas Están Del otro lado Amigos Este río Está lleno De De pura Suciedad ¿No? Esas aguas Son aguas hervidas Y siempre Las Estas tipos De quebradas Tienen Estas mitos Estas historias Estas leyendas De que Aquí puede haber Se ha visto No sé Duende Ay Complicado Todo eso De cruzar Miren Supuestamente Teníamos que Descender Por este árbol Pero yo no No lo vi Confiable Y es por ello Que Nada Dije ni Ni vergas Me vengo Por acá Nomás Y es Aquí donde me tienen Metido En estas quebradas Para explorar Estas cuevas De llano Chico Que son las cuevas Conocidas las cuevas Del terror Porque Como les digo Acá han venido Se han encontrado Cuerpos de chicas Violadas No sé No sé Cómo Las meten Pero Eso Eso sucede Amigos Bueno Vamos a Vamos a meternos En medio De la suciedad Amigos De la suciedad Temos toca Más toca Ah Ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es fuerte, así te resiste. ¿Si? Y miren. Allá, ahí estamos aquí en las cuevas ya. Miren mucho. Miren amigos, lo que tuvimos que subir. Para llegar acá no fue nada fácil, Iván. Tuvimos que hacer patita de gallo. Mucha madre. Y aparte hay, miren. Ortigas, miren. Esta planta aquí tiene muchas espinas pequeñas. Y tenemos que tratar de agarrarnos. Y por ahí espinando. Tengo que ir espinándome porque están por doquier. Miren. Pero ya. Ya estamos, amigos. Tan cerca de las cuevas. Miren. Toda esa mata de aquí tiene espinas. Y todas sus hojas también. Y nos toca. Nos toca, miren. Esta es ortiga. En la espalda. También tengo. Bueno. Bueno. Desde acá ya se ve como ropa. No sé. Déjame. Ay. Esta planta tiene espina. Mira. Se me prenden a piel. Se me prenden a piel. Y ahora. No sé si aplastarla. Miren. Esto. Aquí hay un bolso, un saco de ropa. No. Ay. No sé. Aquí. Ay. ¿Qué se encuentra que me toca pasar? ¿Qué es esto, ve? No está raro, loco. No está un cuerpo. ¿Ah? No está un cuerpo. ¿Ah? No sé. Eso quiero ver, ñaña. ¿Qué será esto? ¿Qué está aquí? Ay. Es pura ropa. ¿Tú crees? Sí. Solo era ropa. Gracias a Dios era. Era solo ropa. Güey. Esa era solo ropa. Miren. Ay. Ay. No sé, miren. Y tengo que escalar así. Para poder llegar a la cueva. Que ya la tengo al frente. Pero. Está de machos. Ya está aquí, amigo. Miren. De esto les comento. Hay por todo lado. Ay. Me estoy lastimando mi cuerpo, mis manos. En la cueva. Pero miren. Ya llegamos. Ay. No sé. Todo esto es de espinas. Todo esto. Está lleno de espinas. Ay. Miren. Miren. Mis manos están lastimadas. pero al fin pude llegar de estas cuevas les hablo amigos de estas cuevas que tienen este mito esta leyenda de que aquí violan chicas dejan cuerpos hacen rituales satánicos llegar acá no fue nada fácil tengo espina por toda mi piel pero lo he logrado ahí está mi compañero colega y amigo Iván Grich llegamos que complicado y es que al ingreso de estas cuevas hay iniciales por doquier y hay también con no sé esto lo han hecho no sé con cuchillo pienso yo también y señales así no igualmente por acá miren está feo el ingreso verdad chicos hay dos ingresos uno de acá a mi derecha y este de acá wow a simple vista estas cuevas son realmente escalofriantes algo que no había sentido en ninguna de las exploraciones urbanas que antes he realizado y lo que escucharemos más adelante nos dejaría la piel de gallina bueno amigos ya estamos acá dentro ya estamos dentro de estas de estas cuevas y a primera a primera vista se siente ya frías el clima acá cambió miren vamos a irnos recto porque ahí es al lado de ahí no tiene salida pero acá sí que es larga también pero voy a coger esta esta ruta de aquí más recta miren por aquí ya se ha derrumbado esta parte de aquí el motivo de hablar bajo es porque no sabemos si hay personas dentro de la cueva y tratamos de hacer una inspección un poco más tranquila un poco más secreta y no queremos alertar a nadie mientras estamos ahí así que espero entiendan el video chicos les suban el volumen si pueden al máximo utilicen audífonos y comenten si escuchan algún ruido que les parezca extraño hasta ahí no más llega esa esta sigue vamos a tomar esto entonces vámonos para acá vamos a ver a dónde nos nos conducen hay unas flechas incluso que tienen alguna indicación miren esa es para salir esa flecha que está ahí y como que aquí se hacen más bajas se siente el frío ya por aquí pero llegan hasta ahí nada más estas cuevas miren hasta ahí ya llega esa y ahí ya no hay salida pienso que era la de la vamos a darme la vuelta por aquí a ver a dónde nos conduce pero si se siente un ambiente frío amigos por acá miren miren cómo son estas cuevas noten esta silueta que pasa de una forma extraña diferente al vapor de frío que se respira dentro de la cueva no sé cómo que escucho un sonido sí 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 carlinas de comida por aquí por aquí no sé te llevan muchas partes estas cuevas como que queman algo también miren miren vamos a seguir esto estas cuevas que son como laberintos esa no tiene salida pero miren acá lo que lo que hay como mensajes o escriben algo por las partes de arriba no y miren aquí han quemado algo sacamos mensajes no sé ahí están unos cachos vean un pentagrama estrella del diablo estrella del diablo no porque aquí hay un como una calaverita o sea un cachitón cosas raras por acá hay más hay más salidas hay más caminos miren wow es que esto es una locura son amplias también miren seguimos explorando son las 4 de la tarde hay una entrada media cerrada ahí y miren acá el material es así wow pero no encontramos nada hay una salida y acá vamos a ver al final no hay nada más hasta aquí hasta aquí llega esto en rojo no sé qué querrá decir porque ya tiene mucho tiempo esto y por acá también miren esto wow qué opinan gente comentenlo sabían de estas cuevas de estas de estos túneles que están acá en ya no chico bueno conozcan entonces vamos a vamos a vamos a la salida para para mostrarles la quebrada como se ve desde acá miren por doquier miren y eso sigue es es bien amplio esto o sea van van como ascendiendo hasta arriba hay muchas salidas miren pero miren que hemos subido porque de aquí está directo a la quebrada ya porque ahí nos toca coger el camino que no fuimos el de la izquierda por aquí miren que no hay salidas vamos a seguir bajando esto miren no hay salida tampoco ahí hay salida para allá el río el efecto del río dentro de estas cuevas se escucha medio escalofriante vamos desentiendo miren incluso aquí hay como plumas de una ave no miren son plumas de una gallina de una gallina de una gallina negra las plumas son negras no sé ya se fue y hicieron algún rito con esa gallina pues nos vemos ya nada más que aquí ha dado las plumas miren esta bajada como es media fea aquí también se ha descalachado eso se ha venido abajo ese pedazo por acá sigamos por acá que sería lo que escuchamos miren acá también todos todos mueren ese es el mensaje que encontramos todos mueren y acá también algo terrorífico y precisamente en estas cuevas es que violan chicas han dejado sus cuerpos una vez dice que vinieron incluso helicópteros a hacer un rescate en este lugar en este lugar de aquí porque encontraron lo bueno un cuerpo de una chica no sé cómo se enteraron bueno nos escuchamos en cualquier edad lo que escuchamos estaba bellísimo estaban golpeando parece no se le han grabado no grabaste no porque ahí apague para por si acaso estaban golpeando es loco porque estábamos cerca de la quebrada y en la quebrada escuchábamos como que golpeaban duro wow miren cómo está esto de tenebroso wow vamos a meternos por acá miren aquí es una pequeña entrada si ven wow mira esas pesaditas de queso de perro de que hay muchas animales pequeñitos animales pequeñitos pero claro unas pesadas muy chiquititas vamos a entrar por aquí es bien angosto esto pero nos conlleva una salida que es por acá amigos y sale como una especie de carretera loco si porque abajo está alto está el río o si me baso un poco más miren está abajo el río otra vez eso se ve si como es como que algo así no es cierto si no sé si la cámara capta unos sonidos bien raros así como como unos chillidos no sé como se loco te ha asustado yo también o sea y esos golpes no sé me asusté mucho pero si aquí entraban algo así bueno explorar acá amigos da un poco de pánico de terror no sé se siente una situación estresante o sea estresante por decirlo así muy fea y miren es que también las entraditas son medio chiquitas este ingreso es pequeñito regresamos si para ir a la a la salida de por allá bueno amigos no encontramos nada inusual más que sonidos por ahí que no sé de dónde provienen pero aparte de todo eso no hay nada nada más es muy feo amigos bueno yo creo que no hay más profundidad estas cuevas Iván no quedan ahí no vamos a salir es que el ingreso es demasiado feo es que también por ese lado yo creo que no viene de muchas personas ¿ah? ¿qué es eso? por el doble acceso que es sí es una travesía amigos estas cuevas e ingresar mismo es un problema fatal pero el ruido lo escuchamos por aquí ya como que golpeaban algo ya miren hemos salido por donde ingresamos Iván bueno amigos eso es lo que hemos podido explorar Iván gracias por acolitarme tú eres un brother chévere visita el canal de Iván Gris no sé no sé no sé qué locura está pasando por acá pero antes de que ducea algo malo nosotros vamos a irnos de acá porque hay unos ruidos rarasos y nuestro descenso va a ser brutal bueno como les decía gracias Iván él es un pana muy chévere suscríbanse a su canal también visiten Iván Gris Iván Gris y las de ahí filas chicos visiten su contenido visiten suscríbanse y bueno formen parte de su comunidad conmigo nos vemos en un próximo video si les gustó ya saben denle en like y nos vemos en un próximo video gente chao este es el blog de jota suscríbete ahora